Con respecto a sus colegas paisanos, campeón, para este 2024, ¿a quién ve brillar más? ¿A quién ve que puede ser la nueva cara del boxeo mexicano o despuntar como la nueva cara? ¿A quién le ve más posibilidades? Quizás de esos boxeadores que casi no hablan, que casi no se habla. ¿A quién le gusta más a usted? ¿A quién dice este es buen gallo? Deme tres. Pues bueno, sería uno, yo creo, Isaac, el pitbull, que igual me gusta muchísimo cómo pelea, pues también está el panterita, que pues ya va a pelear. Y también de otro, pues sería Jaime Munguía, que acabó de pelear apenas, ¿no? Y pues así hay una infinidad de nombres. Sí, infinidad. Sí, 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 que pues son, todos son grandes peleadores y pues yo creo que cualquiera puede despuntar en una pelea.